Más llena, más llena Más llena, más llena Más llena, más llena Yulamemuna Bakisani dajo shesa bakisona Kisamu ankuri wala ina sonki Benja honki kere shesani kese sonki Mani kuka awande mui yi awin Kalesu tu ka shekizo kisona Muii suna anabi a wain a daadabi Fai fai baby girl anodelayo Kasei nunjam baby shekje memu na Masoyana masoyana Maseyana, 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 Yulamemunah Maseyana, 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 Masey y 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 ¡Gracias por ver el video! así ya no sé de mí más y ya no más y ya no